Vamos a cambiar de tema. Les voy a contar que científicos chilenos se encuentran muy cerca de saber si la vacuna contra la tuberculosis podría protegerlos contra el COVID-19. Un hecho que cobra especial relevancia durante estos días porque se ha dicho que al parecer no tendríamos una vacuna oficial, una vacuna final contra el coronavirus durante este año. Vamos a conocer todos los detalles en la nota de Cristiano Gucci. La Organización Mundial de la Salud ha sido enfática. Durante este 2020, el mundo no contará con una vacuna frente al COVID-19. Pero no todo está perdido porque científicos chilenos buscan alternativas y podrían encontrarla en un viejo conocido. La histórica vacuna contra la tuberculosis vuelve a la batalla gracias a su incomparable capacidad. Esta vacuna tiene la particularidad de inducir un tipo de memoria inespecífica en las células que comprenden la primera barrera de defensa de nuestro organismo y se ha demostrado que es capaz de ejercer un efecto protector frente a una gran variedad de patógenos. La también llamada vacuna VSG es el primer pinchazo que recibimos al nacer y su uso en nuestro país data desde 1940. Nos protege de bacterias, hongos, virus y protosos y por eso ahora se vuelve a estudiar debido a una llamativa correlación. Algunos estudios observacionales han demostrado que en aquellos países en los que se vacuna de manera sistemática contra la tuberculosis, con la vacuna VSG, se han reportado menos casos de enfermedad por coronavirus y menor mortalidad. Es allí donde el trabajo de investigadores de la Universidad Católica sugiere que esta vacuna podría reactivar la ya mencionada inmunidad entrenada, de una manera más fuerte en comparación con el primer pinchazo. Se producen de manera mucho más rápida y eficiente moléculas necesarias para iniciar la respuesta inmune contra estos microorganismos y que facilita su eliminación de forma mucho más eficiente y sin causar patología. La inmunidad entrenada inducida por esta vacuna podría tener un efecto protector frente a la infección por SARS-CoV-2. Porque datos de diferentes países indican que el uso de esta dosis registra un número menor de casos de COVID-19 por millón de habitantes, eso en comparación a quienes no la utilizan. De comprobarse esta causa-efecto nos podría dar tiempo mientras llega un antídoto oficial. Y aproximadamente cerca de 10 estudios clínicos se están realizando a nivel mundial para probar esta hipótesis de que efectivamente una vacunación contra la tuberculosis podría eventualmente producir un efecto protector contra el COVID-19. En Chile podría ser una alternativa masiva y de bajo costo, pero necesita aún de un respaldo sólido que estos profesionales buscan entregar. Porque por ahora su uso sigue siendo para los más de 10 millones de personas en todo el mundo que efectivamente sufren de tuberculosis.